Con el lema Patria somos todos el último lunes 20 de junio a las 18.30 la comunidad educativa del Hogar Escuela desplegó una enseña patria de más de 500 metros en la explanada del puente general Manuel Belgrano a orillas del río Paraná. Con color de patria, con calor de hogar, así se resume el objetivo de esta iniciativa solidaria del Hogar Escuela que se tradujo en esta magnífica bandera argentina que fue confeccionada con paños celestes y blancos de tela polar que luego del despliegue cuyas imágenes estamos compartiendo se convirtió en mantas de abrigo cuyos destinatarios son el hospital geriátrico Juana Francisca Cabral, el hospital pediátrico Juan Pablo II y el hogar de ancianos Juana Costa de Chapo. Cabe consignar que este proyecto del que participaron muchísimas personas con aportes económicos y de servicio muy variados surge como un intento de revalorizar y vivenciar las efemérides de una manera diferente, saliendo de lo netamente escolarizado e institucional y rescatando valores como la solidaridad, la prevalencia del bien público sobre el privado, resaltando el ser nacional. Fue una manera diferente y solidaria de evocar la figura del general Manuel Belgrano al cumplirse un nuevo aniversario, el 191 de su fallecimiento. Música Música